El grupo Telenor entregó la mañana de este miércoles los uniformes al equipo de Sobol, el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle. La entrega de los uniformes se realiza para que estos participen por tercer año consecutivo en el torneo de Sobol Interempresarial en su versión 21, organizado por la Asociación de Sobol de la Provincia de Duarte, que preside el deportista Jochitavera. Tenemos casi 60 equipos en carpetas este año. El año pasado fue en 56 y ahora tenemos 60 equipos. Hoy es la última reunión donde se va a hacer lo que se va a aprobar el reglamento de competencia y también se va a hacer la junta, a ver qué grupo puede a cada día. Tenemos tres grupos en dos categorías, categoría C1 y categoría C2, donde eliminamos este año la categoría B, por la calidad de jugadores y porque no hay tanto equipo que con un B aquí en Macorín. Por eso juega un bolinete con el estilo. Pero realmente la categoría D, del contributo de juego, ahí va a haber casi 40 equipos. El presidente de Telenor, Julio Vargas, destacó que de esta forma la empresa respalda el deporte y los valores que hacen grande a la región en su 25 aniversario. Estamos contentos desde el inicio del nacimiento de este centro, de colaborar y de ser parte. No somos quien para buscar, sino que todos, al igual que ustedes, pudiera estar cualquiera de nosotros sentados ahí. Porque a veces hay más delitos en el que está suelto que en el que está interno. Yo lo dije en una ocasión que vine aquí y que me tocó dar unas palabras. Este no es el momento de buscar, este es el momento, en el espacio que ustedes tienen, de reflexionar en cada una de sus vidas y de saber que hay cosas más importantes que las que uno, estando en libertad, entiende que son las que valen. Vale la familia, vale el afecto, vale el amigo, vale el amor a Dios. Que sobre todas las cosas, ese es más importante. Quizás uno cree que se puede llevar el mundo por delante y fuera, pero siempre el mundo tiene una pared. Esperemos, si chocamos con la pared, lo que hemos chocado, y que no hemos sido juzgados con los que han chocado y han sido juzgados. Esperemos que ese choque sirva de reflexión. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.